Bienvenidos a Disco Nostalgia, tenemos preparado nuestro guateque semanal con los mejores artistas de todos los estilos, comenzando con la muy veterana Nati Mistral, después la alegría y los estribillos fáciles y pegadizos de Alma María y los tres sudamericanos, y un clásico internacional que nunca deja de sonar con la magnífica voz de Roberta Flack. De España soy, y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, por donde voy, y a mí lo madrileño me vuelve loca, y cuando yo me arranco por una copla al acento pirano de mi canción, toman vida las flores de mi mantón, toman vida las flores de mi mantón. De España vengo, de España soy. Y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, por donde voy. Y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, por donde voy. Y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, por donde voy. Y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, por donde voy. Y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, por donde voy. Y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, por donde voy a hablar de mi tiso motives, que he nacido en España Mujiendo estoy mi vida por tu desvío Te quiero y no me quieres, titano mío Mira qué pena verme así despreciada siendo morena De España vengo, de España soy De España vengo, de España soy Y mi cara serrana lo va diciendo Y mi cara serrana lo va diciendo Que he nacido en España, por donde voy De España vengo, soy española De España vengo, de España soy Y mi cara serrana lo va diciendo He nacido en España, por donde voy De España vengo, de España soy Paseando mi soledad, por la playa de Marbella Yo te vi Cartagenera, luciendo tu piel morena Y en tibia noches de luna, cuando me besa la brisa Yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa Cartagenera, tu boca, como guayaba madura Cartagenera, tus ojos, en mi recuerdo te luna Cartagenera, morena, dorada con luz de luna Llorada con luz de luna, cartagenera, morena El orangután, el orangután Estaba el orangután, meciéndose en una rama Estaba el orangután, meciéndose en una rama Y pasó la orangutana, comiéndose una banana El orangután, el orangután, el orangután El orangután, el orangután Y la orangutana, ay!! Con su pollera colorada 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 Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Atención, atención Volamos a siete mil El vuelo 502 Que despego de Madrid Poco nos falta ya Para poder divisar La tierra que puso Dios En medio del ancho mar Volando, volando A Mallorca voy A Mallorca voy Volando, volando A Mallorca voy Por mi canción Me lo dijo Pérez Que estuvo en Mallorca Que vino un cantado de todas las cosas Que vio por allí Me lo dijo Pérez Que estuvo en Mallorca Que allí la alegría de noche y de día Nunca tiene fin Si vieras me dijo Que lindas chavalas Andan por la playa Jugando en el mar Parece que el agua La teta y mi lejas Están mayor Y no sabemos si va a san Y yo que me muero Por ir a Mallorca Con eso de Pérez Me pongo a pensar El meter mis tumbas Maraca y Chumbia En una maleta En la grande playa Killing me softly With his song Killing me softly With his song Telling my whole life With his words Killing me softly With his song I heard he sang a good song I heard he had a star And so I came to see him To listen for a while And there he was This young boy A stranger to my eyes Strumping my pain With his fingers Singing my life With his words Killing me softly With his song Killing me softly With his song Telling my whole life With his words Killing me softly With his song I felt all flushed With fever Embarrassed by the crowd I felt he found my letters Read each one Read each one I pray that he Would finish But he just kept Right on Strumming my pain With his fingers Singing my life With his words Killing me softly With his song Killing me softly With his song Telling my whole life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!